qué pasó gente qué les pareció el 40 aniversario de no hay nada que celebrar el 19 sin duda lo mejor fueron los selfies de 200 pesos y todos los que se equivocaron con el 19 de abril allí están las imágenes y vídeos se las recomiendo porque esas cosas no puede inventarlas uno lo más obvio es que los invitados fueron todos actores del cine ve de la política nadie de verdadero peso o lustre la familia dictadora a pesar de estar navegando en guardaespaldas están más solos que nunca sin plata ni prestigio sólo le quedan sus dos juguetes favoritos los paramilitares para aterrorizar al pueblo y los empleados públicos aterrorizados de perder el puesto y el dictador jura por él mismo que con eso le basta y sobra para llegar no sólo al 2021 sino al 31 al 41 o al 3001 menosprecia a la clase media que mantiene este país al trabajador a quien le putea la vida con impuestos multas salsas y represión todos los días menosprecia a los estudiantes a los campesinos a los empresarios honestos y a los religiosos realmente comprometidos con el pueblo menosprecia lo terrenal y lo divino divertido será cuando como inevitablemente sucederá se le acabe la cuerda veremos entonces para dónde agarrará bueno eso es todo por hoy cambio y chao